Bueno, por supuesto agradezco a la elección del jurado y a la Fundación Cajasol por la dotación económica del premio y a la Fundación Ara por haberlo editado también y en ese sentido agradezco mucho a Ignacio por su trabajo de edición para que el libro te ha quedado impecable, yo creo que ahora se ha salido una edición muy bonita y muy cuidada y como digo, resulta difícil para... yo me acuerdo, hay un historiador francés, Lucien Fede, que decía que cuando tú estás a gusto en un sitio, la conferencia se convierte en confidencia y un conferenciante debe evitar que su conferencia sea una confidencia a mí en estos momentos me vienen sentimientos encontrados a mi cabeza y al final es difícil resumir, yo creo que ya he dado entrevistas esta mañana pero es difícil resumir la cantidad de trabajo y esfuerzo que hay detrás de un libro así se me está quebrando la voz porque uno recuerda ahora los principios cuando tú empiezas a preocuparte por Canva y cuesta buscar editoriales que te quieran editar los libros y ahora ves el libro y ves el premio y todo parece un camino de rosas pero no ha sido así sobre el contenido del libro, poco puedo decir que no haya dicho ya en las entrevistas y en las reseñas que están saliendo, creo que lo habéis leído todos y lo habéis visto y yo sí que quería hacer una reivindicación de lo importante que son estos premios a nivel simbólico también y me alegra mucho que el otro premio lo haya ganado mi compañero José Javier y que sea profesor de universidad porque los profesores de universidad tenemos un oficio agridulce, yo estoy muy contento de mi trabajo, de ser funcionario y de dedicarme a lo que me gusta porque es mi vocación y es como cumplir mi sueño, las clases de historia siempre quise ser historiador pero tenemos un pequeño corazoncito y también necesitamos de vez en cuando un reconocimiento no a nivel económico sino a nivel de que alguien te diga, bueno, lo que tú estás haciendo cada día las tardes que dedicas, yo ahora estoy escribiendo la bibliografía de Zorin, como decía Nacho y me paso todas las tardes en la biblioteca trabajando cuando el resto de gente está tomando ese café, estoy yo en las sábados y domingos en mi casa escribiendo la bibliografía de Zorin, que es un esfuerzo titánico, igual que la de Canva y sí que te preguntas si merece la pena hay muchos momentos en los que dices, merece la pena el esfuerzo que estoy haciendo, las horas de mi vida que estoy invirtiendo para que luego el libro lo lean, no sé, cuatro personas y no saber nunca si te compensa el esfuerzo con el rendimiento que vas a sacar al final llegas a la conclusión de que tienes que hacer las cosas porque sí, por gusto, porque es tu trabajo y porque aunque solo tenga un lector el libro, merecerá la pena por ese lector en ese sentido yo, cuando me llamo Carmen para decirme que, cuando hablé con Ignacio para decirme que le habían dado el premio yo me acordé de mis compañeros de profesión y de todos los profesores que dedican 40, 50 años de su vida esta mañana lo decíamos y que se jubilan sin haber recibido nunca un premio ni siquiera un premio de su pueblo, un premio simbólico que les diga que sepáis que hay alguien al otro lado, porque los estudiantes normalmente no son muy agradecidos con los profesores hay de todo, pero no son, o sea, no me dedican, no me suelen dar homenajes en mi clase, mis estudiantes con lo cual yo creo que daría, de verdad, daría los 4.000 euros de mi premio por que eso se convirtiera en que todos los profesores de universidad de España tuvieran algún día la sensación que tuve yo cuando Carmen me llamó y me dijo tu manuscrito ha sido seleccionado, esa sensación de decir, bueno, ha valido la pena estos 10 años han valido la pena y no sé lo que pasará pero por lo menos hay alguien al otro lado de la pantalla del portátil y hay una gente que valora que hay mucho esfuerzo detrás de esas 200 páginas por desgracia no va a poder ser así, porque a los premios se presentan 100, 200 manuscritos y solo gana uno, el resto de gente pierde pero este premio me gustaría que fuera también para mis colegas que han escrito libros sobre Canva y para la gente que envió manuscritos quiero acordarme de mis compañeros que enviaron manuscritos al premio y que supongo que confiarían igual que yo en que lo iban a ganar y por desgracia no pudo ser y me gustaría animarles y decirles que si mi libro ha salido tan bien es un poco por la competencia que he tenido en ese sentido o sea que, eso, que estoy muy agradecido y que aunque una parte pequeña de mí se lo esperaba siempre hay una parte que cree que no que lo vas a enviar y no te lo van a premiar de manera que agradeceros a todos los que habéis venido esta mañana a los que habéis leído el libro y aquí termino, porque no quiero seguir